¡Suscríbete al canal! Madre, soy su hijo del que cuido ese tiempo, soy sus lágrimas caídas en el suelo, soy su rostro cansado y envejeciendo, quiero gritarle que la amo a este viento, y perdone si he fallado, lo siento. Gracias por querer tanto a mi viejo, por luchar porque tengamos alimento, mi llanto formó un te quiero. Fue la primera mujer que yo conocí, fue la primera persona que luchó por mí, fue la mujer preciosa que lloró por mí, fue la que me enseñó a caminar y seguir. Gracias por quererme, gracias por estar aquí. Me das tus consejos, me conoces más que nadie, tener una madre como usted me hace ser grande. Por favor Diosito, no vayas a alejarme de mi amiga, de mi vieja, de mi esposa, ella es mi madre. Por favor, dime cómo le puedo hacer, dame una receta para volver al ayer. Madre mía, perdón el día que fallé, no me dejes nunca, siempre cuídame. Hoy tu sonrisa ya no es igual, tus ojitos no los vayas a cerrar. Tus risas siempre quiero escuchar, aunque estés cansada por tanto luchar. Fuiste esa madre que cuido de mi infancia, la que cuido de mí y también de mis hermanas. Qué linda está la mañana, soy el piso mojado de tus lágrimas. Qué linda madre, soy tu hijo del que cuido ese tiempo, soy sus lágrimas caídas en el suelo. Soy su rostro cansado y envejeciendo. Quiero gritarle que la amo a este viento. Y gracias por quererme. Gracias por estar aquí. Y gracias por quererme. Gracias por estar aquí.